Armas, armas y militaria, el canal de balística de la República Argentina y nuevamente creo que dije armas dos veces porque sabe que tiene este coso que te meto en un botoncito y me confundo bueno, hablemos un poquito del tema de hoy vamos a hablar de los cartuchos de estruendo es un tema bastante poco conocido y precisamente como es poco conocido ha generado algunos accidentes y por eso a uno le gusta hacer docencia a uno que es instructor de tiro hace mucho tiempo le gusta hacer docencia y hablar un poquito de este tipo de cartuchería bastante desconocida por los aficionados acá tenemos, para ilustrar la nota uno de fabricaciones militares de estruendo este es de mi colección todo de mi colección este es un Orbea de estruendo también y este también es un Orbea más antiguo de estruendo que le pinté acá de estruendo porque no tenía ninguna identificación vamos a hablar un poquito del tema recuerden que como no están regulados los colores de los cartuchos que el cartucho sea de estruendo y estos sean celestes no quiere decir que los cartuchos de estruendo tengan que ser celestes pueden ser celestes, pueden ser amarillos rojos, anaranjados o con lunares, verdes pueden ser del color que el fabricante quiera porque no está regulado ni de alguna manera reglamentado el tema recordaremos todos que yo había presentado ante la ANMAC un proyecto de hace unos años se lo entregué en mano al señor Eugenio Cochi para reglamentar en fuerzas de seguridad en la Argentina el color de los cartuchos y así habitar accidentes por ejemplo con los cartuchos de propósitos generales letales con postas de plomo tuvieran un color los de goma otro color los ponopostas, los multipostas y los de estruendo pero al señor Cochi no le pareció interesante y como en toda su gestión tampoco hizo mucho y el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos en algún cajón una verdadera lástima pero bueno vamos a hablar un poquito de los cartuchitos de estruendo los cartuchos de estruendo como su nombre lo indica la única función que cumplen es generar estruendo básicamente generar ruido no son cartuchos de impulsión no son cartuchos que tengan algún tipo de proyectil deseable o sea todo lo que proyecta el cartucho es técnicamente indeseable y ahora voy a explicar por qué básicamente lo que tienen es una carga de pólvora comprimida con fieltro y taco o sea tienen un taco con una carga de pólvora comprimida no sé si se llega a ver bien ahí se llega a transparentar hay un carga de pólvora un taco fieltro que lo comprime y un taco acá arriba que lo cierra lo mismo tiene este que no se llega a ver por ahí se transparenta un poquito y se ve y este otro también este se ve menos bueno vamos a explicar un poquito de las características constructivas como lo que se decía es hacer ruido y no proyectar nada generalmente se trata de evitar colocarle tacos de tipo copa porque podrían ser más peligrosos para salir volando y se le colocan tacos de fieltro o tacos de o compactado de 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 fieltro como tiene este o de algodón o cosas por el estilo este tipo de cartuchería se utiliza como dije básicamente para hacer ruido cumplen alguna función antitumulto antimotín básicamente para asustar o amedrentar sin proyectar nada policía de la ciudad lo usa muchísimo casi exclusivamente la policía de la ciudad uso esto en lugar de postas de goma policía de la provincia también lo usa pero bueno policía de la provincia vos lo sabés con mucha menor cantidad pero básicamente la función que cumplen es hacer ruido no sirven para otra cosa más que para generar ruido y por supuesto para generar accidentes vamos a aclarar por qué estos cartuchitos obviamente generan gases a alta presión que por el efecto de la avena gaseosa que alguna vez ya hemos explicado genera lo que se denomina herida de gas eso quiere decir que si son disparados a corta distancia contra una persona o a boca de jarro lo que generan es directamente le provocan una lesión importante en la piel que hasta puede llegar a ser mortal por efecto de la avena gaseosa al mismo tiempo por la boca del cañón se han impulsado gran cantidad de residuos como son por ejemplo el fieltro restos de taco granos sin combustionar y pueden ocasionar serias lesiones oculares o sobre el epidermis ¿por qué aclaro esto? porque mucha gente como dice ah bueno son cartuchos destruyendo para hacerse chistoso para hacer una gracia dispara contra una persona y le ocasiona lesiones lesiones que nunca quiso ocasionar pero que por ignorancia y por romper la norma de seguridad pueden ocurrir por eso que quería dedicarle un mínimo video a esto y que los conozcan que sepan que existen que sepan que este color no necesariamente quiere decir que son destruyendo que hay que fijarse la descripción si es que la tienen y que en su uso siempre tengan cuidado bueno si les gustó el videito nos vemos en la próxima chau